Ya estamos en el día 16 y qué alegría me da en el corazón saber que hemos estado juntos todos estos días Vamos a abrir la cajita número 16, bueno la gavetica tica tica porque por lo que veo, óyeme todo ha sido chiquitico aquí ¿Y qué es esto? ¿Un sándwich? ¿Un mini sándwich? Vamos a probarlo porque esto tiene una mala cara Esto no me gusta Santa, tú vete a ver el video nuevo Hola Youtube, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recordarte que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente para que bajen así que corre a suscribirte mis amores y en el video de hoy Miren a Pushi de atrás, miren Pushi saluda Está saliendo en el video Mis amores y en el video de hoy ya vieron que fuimos a recoger el arbolito de Navidad Pero todavía no han visto cómo lo voy a decorar Y bueno, como la decoración de este año fue de caramelos Adivinen que el arbolito también tendrá muchos, muchos caramelos, galletitas y todo este tipo de cosas Que ustedes saben que en diciembre se come muchísimo Así que tú quédate ahí, que nos vamos a dietir cantidad, cantidad, cantidad Y bueno, lo primero es que vamos a llevar nuestro arbolito de Navidad Dios mío, ya hay cosas por el suelo ya Vamos a llevar el arbolito de Navidad para su lugar de origen Pushi, aguanta la caja A la caja, aguanta la cámara Qué rico huele Vamos para allá Vamos para allá Tiene agua Tiene agua Sí, tiene agua Y pica Sí, se acuerdan Aquí en la entrada Antes teníamos a la señora y al señor Pushi en forma de galleta Y bueno, lo transportamos para allá Volvamos para allá Y ahora aquí va el arbolito de Navidad Bueno, ya tenemos el arbolito para papón Ahí cementado Ahora le voy a poner lo que es la cosita esta La batica, la falda Yo no sé cómo se dice muy bien Pero lo que va ahí abajo para que no se ve esa cosa verde Ahí es donde le ponemos agua todos los días Así quedó la batica, falta esta que le pusimos ahora al arbolito Ahora falta algo muy importante que son las luces Una vez yo me acuerdo que yo armé un arbolito entero Muy feliz y muy contenta Y al final se me había olvidado ponerle las luces Así que esta vez no se me va a olvidar ¿Verdad? Pues bien, ya está listo I am on my way I'm in motion Let's go to the ocean Yeah, let's go outside We can hang out on the beach without freezing Yeah, isn't that amazing Ay, yo me veo como Cásper ¿Por qué yo me veré como Cásper? Bueno, ya tenemos las luces montadas Ahora estamos montándole todo esto Que en mi país se le dice guirnalda Tú me dirás allá abajo en tu país ¿Cómo le dicen? ¿Cómo me está quedando? Está medio feito Pero tranquilo, tranquilo Que él se arregle en el camino Ustedes con fe Miren lo que está haciendo Pushy Miren qué belleza, más lindo que esto Que tú lo creas más o menos, qué feo ¿Qué es esto? Es como un cienpie así que da la vuelta Mis amores, y ahora vamos a coger las bolitas Y miren las bolitas donde las puse Como si fuera un tesoro Y miren todo lo que tenemos Miren esto, ay Dios mío, qué bello está Porque acuérdense que estamos en lo de dulce Miren este cupcake Yo amo, amo este cupcake Este cupcake para aquellos que son viejos por aquí Ya lo tuvimos el año pasado Este es nuevo, que es un sundae Miren, ahí están ustedes Este lo tenemos desde el año pasado también Para todos aquellos que son nuevos Ahí están todos ustedes Todos mis camilovers Esta es nueva Miren esta, qué belleza Esta la amo Esta también es nueva Esta es muy linda, muy linda, muy linda Ay, se caen las pelotas Miren Esta es mariz rosada Esta también la tuvimos el año pasado Así que la vamos a repetir Y aquí está la estrella Que es lo último que vamos a poner Miren esta batidora Está demasiado bella Oye, sinceramente Creo que nos ha quedado un poco feo Puchi Míralo de lejos De cerca no se ve la chapucería Que habíamos hecho Bueno, Puchi está tratando de arreglar nuestro arbolito Porque de verdad que nos ha quedado raro Este arbolito está raro Tiene como que una pobreza de planta Vamos a ver cómo lo arreglamos Puchi poniéndole rosado Mis amores Y les cuento Que todas, todas Las lucecitas del árbol Son recicladas Del año pasado Asimismo Óyeme que buenas me salieron Y también se van a dar cuenta Que estamos reciclando Algunos de los adornos Como este que está por aquí Porque yo primero Lo quería todo de dulce Pero después Cuando me subieron todas las cajas Con todos los adornitos Que yo usé el año pasado Ay, me di una tristeza en el corazón Y dije Ay, ¿cómo los voy a dejar otra vez ahí guardados? Así que nada Aquí estamos poniendo adornitos Tantos viejos como nuevos Y después les voy a enseñar Qué tal Miren esto Ustedes se acuerdan de este El año pasado Demasiado lindo Bueno Y hemos tenido accidente Miren El pingüinito este Que es en forma de bolita Se cachó Pero igual va para el arbolito Puchi ¿Qué hace esto aquí? Puchi esto es azul Eso lo pusiste tú ahí Porque tú no te das cuenta Eso es rojo Pero es de candilando No cracker Ay, amor Tienes que ir con el tema Engancha el pobre pingüino cachao También tenemos un accidente por aquí Ahora no me acuerdo Pero ustedes Mis camilovers fiel Que sí No se les va Ni una Ni una Ni una Ustedes se acuerdan Si este adorno El asa del café Ya estaba rota Ahora yo no me acuerdo Bueno Igual creo que me voy a tener que poner A ver el video del año pasado Cuando amamos el arbolito Pero igual Con accidente y todo Lo queremos mucho Así que lo vamos a enganchar En nuestro arbolito Pero este es azul Amor Pero predomina el rosado No como esto Que acabas de poner aquí Momento importante Vamos a encender el arbolito Mis amores Yo sé que el arbolito Nos ha quedado medio feótico Así medio feótico Pero Lo hicimos Puchi y yo Con mucho amor Y creo que eso es lo más importante Así que se va a quedar así No quiero que nadie venga Y me lo arregle Porque sé que tengo Muchas amistades por ahí Que cuando vean este arbolito Van a decir Cami yo voy a ir a arreglártelo Por aquí no vengan Aquí nada más que pueden venir A comer chocolate Tomar sidra caliente Y cosas así Pero me dejan mi arbolito así Estramboliquito Así como está Porque lo hicimos Puchi y yo Con mucho amor Y ahí está Puchi fajado A ver cómo vamos a conectar Este arbolito ahora ¡Tarán! Puchi Pero esto todo no encendió Ay Dios mío Creo que tenemos fallas técnicas ¡Sí! Sí encendió Lo que uno no se da cuenta Porque hay muchas luces ¡Ay qué lindo! Mi amor Es momento de poner la estrella ¿Tú quieres poner la estrella? Bueno Tradición familiar Puchi va a poner la estrella Aunque creo que el año pasado La puse yo Puchi ¡Ay que no se caiga el arbolito! ¡Ay qué linda! ¡Mi amor! Engánchala bien Está de lado Ya bastante Que el arbolito se está cayendo Eso sí Que no pusimos ni una sola pelotica Lo adornamos totalmente Con los ornaments Con las peloticas estas En forma de casita helado Y todo esto que teníamos Y Puchi dijo No quiero ponerle nada Nada de pelotica Así que nada Le hicimos caso a Puchi Siento que la estrella Está de lado ¿Ustedes no la ven? Está como la torre de pizza ¡Ay qué lindo! Camilo Y hemos terminado Nuestro arbolito De navidad 2019 Este arbolito Es mucho mucho Más chiquitico Que el del año pasado El del año pasado Era un arbolote Pero este Déjenme decirle Que huele mucho Pero mucho más rico Que el del año pasado Eso sí Déjame abajo en los comentarios En tu casa ¿Qué tipo de arbolito usan? Si es natural Si es de los sintéticos Déjenme mostrarles Algunos de mis favoritos Miren este Este me encanta Este es de cascanuece Este es demasiado Demasiado hermoso Amo también este pingüinito Que es como una pelotica Así de cristal Este me gusta muchísimo Y obviamente Creo que mi favorito Sigue siendo En donde estamos Un tico Un tico Puchi Cami Y los Camilovers Yo sé que quedó Medio feíto Extrañito Pero nosotros lo hicimos Con tanto Tanto amor Que yo lo veo Hermoso Nuestro arbolito Hermoso 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 Y ahora sí Mis amores Voy a despedir este video Espero lo hayan disfrutado Muchísimo Muchísimo Espero estén disfrutando Esta temporada de videos Diario Una total locura Pero saben que Todo vale la pena Por ustedes Por estar más cerca de ustedes Ustedes no saben Lo que yo espero Diciembre Lleguen enero y yo estoy Que llegue diciembre Que llegue diciembre Porque me encanta Me encanta de verdad Poder hacer esta dinámica De videitos Todos los días Es mucho trabajo Pero ustedes Todo lo valen Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy ¡Ciego! ¡Suscríbete al canal!